Hola, soy Juan Pablo, enfermera. Y yo soy Elena, enfermera. Conejeros y conejeras, vamos a quedarnos en casa tranquilos un par de semanas por lo menos. Ayúdanos. Hola, somos el equipo de pediatría del Centro de Salud de Titerón. Queremos enviarte una recomendación. Por el bien de nuestros niños y nuestros mayores, ¡quédate en casa! Elisa Peraza, médico de Teguise, y les pido por favor que se sumen al reto. ¡Quédate en casa! Hola, soy José Lluc, médico internista del Hospital de Lanzarote. Y como el resto de mis compañeros, yo he decidido no sumarme al reto. Voy a venir a trabajar para poder ayudarte. Pero sí quiero que te sumes tú. Quédate en casa y solo viene si necesitas realmente nuestra ayuda. Si no, llamo. Soy Beatriz, enfermera del Centro de Salud de Titerón. Hola, soy Verónica, enfermera del Centro de Salud de Titerón también. Hola, soy Maralela, médico del Centro de Salud de Titerón. Nunca antes había sido tan sencillo salvar vidas. Lo único que tienes que hacer es quedarte en casa. Yo elijo ser responsable. Yo elijo salvar vidas.